Lista, le ponemos a casa. Hola, buenas tardes. Yo no traje cartera, ¿eh? Ahí me estás desfamando un poco, me parece, Liliana, porque no hace tanto que escribo un microcuentos. O sea, hace, no sé, los adversarios leí un libro de un escritor francés, creo que es, o que brindó mucho en Francia, Jacques Stenberg. Y me despertó un poco y leí un poco de su historia, que él se había propuesto a escribir una cantidad importante de cuentos o de textos breves. Entonces, lo tomé como un desafío, a ver si yo le la pago así, bueno, en cantidad por lo menos, más o menos área, el otro tema. Pero bueno, tengo un libro publicado en el género, que se llama Hasta ahí nomás, son microcuentos, alrededor de 50. Y ese es un premio de... Sí, ese es un premio, la edición es un premio de la Asociación Santa Fecina de Escritores, que fue en el año pasado, en el 2014, y me dieron, el primer premio consistía justamente en la edición del libro. Pero creo que, en verdad, hoy traje para Nelson un texto, otro texto, digamos, no están incluidos en el libro. Los tres primeros son un poquito más largos y después hay cuatro o cinco muy breves. El primero se llama La Puntada. Justo cuando la anciana madre de un hijo único se encontraba a un pasito de nebrar el hilo en la aguja respectiva, le dio una gran puntada en la espalda. Se quedó dura, en una postura por demás extrapalaria, según su propia definición, hecha más bien a los apurones y en medio del dolor que, por momentos, pasaba de punzante a más punzante todavía. Con todo, trató de mantener la calma bajo control y entonces pensó entre líneas. Su hijo vendría de visita. Eso era una realidad incontrastable, se dijo. Así, encorvada hasta un límite por el que era, antes del percance, no hubiera apostado. Pero también se dijo que él le había prometido llegar en tres o cuatro semanas. Todo dependía del trabajo, de la voluntad de los clientes, de los patrones y de su propio estado de ánimo. Era una combinación que podía llegar a alcanzar niveles muy azarosos. Según le había asegurado el hijo en un tono algo misterioso, que en su momento la asumió, en una perplejidad que, a lo mejor, ahora había derivado en esa puntada de porquería que no la dejaban de besarse como la gente. Él anda siempre con una varija a cuestas. Ofrece a las personas objetos que ella ignora. Rememoró la anciana madre de la ausente. Siempre quiso preguntarle y por una cosa o por otra, al final no lo hizo. Ojalá el hijo dedique sus afanes a vender alguna pomada de buena calidad, que no resulte fría cuando se la haga pasar y que sirva para eliminarle o al menos calmarle los dolores que ahora siente en la espalda. Y que cuando él llegue no resulte estar vencida, ni la pomada ni ella. Una u otra posibilidad sería el colmo de males más exasperantes de su vida. Se dijo la madre, a cada instante más anciana, casi sin fuerzas para gritar, bien quietita ahí. Bueno, el segundo cuento se llama El Ventanal. Sentados a la mesa al bar, frente a uno de los ventanares del lugar, cuatro hombres pertenecientes con sus más y sus menos a la edad mediana, hablaban anuísono mientras afuera la tormenta se manifestaba a su modo. Uno de los hombres sostenía mangas de camisa que un brazo velludo no aseguraba un futuro venturoso. Y lo mismo pasaba con las piernas o el pelo, llegado a casa. El de al lado, con el seño fruncido hasta cierto límite, afirmaba que las fiestas paganas debían su origen a una deuda de juego. El del otro lado, con bostero y con tendencia a pagarse, aseveraba que un buen vaso de limonada, si era ingerido con el grado exacto de libertad de conciencia, siempre daba una tecla. Por último, el que ya casi se caía de la mesa, juraba por lo más sagrado para él, que la última vez que se había puesto la faja en la cintura, nadie se dio cuenta del apretón. Y por esa causa, casi estuvo a punto de morir. Y entonces, por lógica consecuencia, decía, resultaba evidente que la indiferencia imperaba en las conductas de las personas y regía la vida de los seres humanos. Un trueno los hizo callar a todos juntos y todos al mismo tiempo, en un movimiento sincopado, miraron hacia el vidrio del ventanal, que acusaba de los impactos de los botones. Allá afuera, bajo la lluvia, un pibe los miraba con los ojos como rayos. Los cuatro coincidieron en que el pibe estaba calado hasta los huesos, pobre. Al rato, una vez concluido este acuerdo, sin firmar un acta ni ocho cuartos, con la tormenta reciendo sobre la inmovilidad del pibe en la calle, cada uno de los cuatro hombres arrancó su exposición más o menos por donde la había dejado. Muchas gracias. Seguimos, bueno. El siguiente puesto se llama La ausencia. Una pantufla, cualquiera sea su color o su origen o sus creencias, debía por fuerza mantenerse en estado de su visión permanente. El hombre siempre había sostenido esta teoría sin importarle lo que podían acergar a decir las involucradas o toda esa parentera de calzados tan diferentes entre sí. En la opinión del hombre, el mundo había funcionado hasta esos momentos con bastante soltura y ecuanimidad, así, con sus dos pantuflas preferidas, puestas en el lugar que le correspondía por designio. Pero esa mañana del entuerto, él las llamó durante un buen rato y después las buscó por toda la casa con una infructuosidad digna de ser remarcada. Ya de entrada le extrañó mucho la ausencia, más que nada porque no recordaba haberlas maltratado. Tampoco les había hecho un comentario fuera de lugar, ni siquiera las había mirado mal en los últimos tiempos. De eso estaba seguro, o casi seguro. Recorrer algo cancino de los minutos, la situación se le tornó inexplicable. También podría decirse que por demás escurridiza. Entonces se decidió y dio los primeros pasos con los pies descalzos sobre las maldosas frías. Ellas, las maldosas, sabían algo y al ocultarlo se convertían en cómplices de lo que sucedía en la superficie. Y para colmo, el rey invierno. Y qué invierno, se dijo el hombre mientras tiritaba de oliendo y emprendía el movimiento en procura de su abrigo preferido. No lo encontró donde creía haberlo dejado y comenzó a buscarlo. Gracias, Juan. Una serie breve de cuentos. Más cortitos, algunos muy breves. El pasillo. El pasillo poco a poco se había ido llenando de macetas con plantas de distintos nombres y formas y colores y ahora, desde hace un buen tiempo, resultaba casi imposible recorrerlo sin agacharse a recoger una flor o al menos un pétalo. Y entonces, cuando un viajero llegaba a una de las piezas que se fundaba en el gran patio y era recibido por la señora dueña de la casona o por una inquilina cualquiera, no le costaba demasiado hacerse pasar por el último romántico. Por ese motivo, obtenía una palmadita en el hombro, una calicia adicional y un descuento en el precio del servicio. A veces, justo al mencionarlo, las anfitrionas se estiraban unos minutos de más en el tiempo de atención. Todo esto era recibido con gran beneplácito por los distintos miembros que conformaban el cuerpo del hombre de turno, que entonces no deseaba otra cosa y pasaba a deshojarse o a ser deshojado, según un ritual que, al parecer, se remonta a la época de la aparición de la flora y la fauna sobre la faz del pasillo y sus alrededores. Unos lugares donde las personas de ambos sexos aún hoy prefieren practicar la horizontalidad de los cuerpos y oler y ser oler.